Buenos días amigos, hoy nos tocó levantarnos temprano, son las 6 de la mañana Hoy nos tocó ir a instalar desde 6 de la mañana a 11 de la mañana Así que nos tocó dormirnos temprano ayer Vamos a ir a un salón que está aquí cerca de la casa, menos de 5 minutos Vamos a rentar el audio al grupo Sigense y su marimba, así que acompáñenme Saludos Bueno amigos, pues ya estamos aquí, casi listos para empezar a descargar Son las 6.10 de la mañana, pero no aparecen 6.10 de la mañana Aparecen las 9, todo está ya muy iluminado Así que vamos a empezar a descargar las cosas que traemos el día de hoy Nos vemos esta tarde en este salón El grupo está pues regulando su audio Ya programé las JOL 300 Aquí en mi DMX Les voy a enseñar las escenas Así es como pusimos en esta tarde Bueno, en esta mañana, estamos aquí desde las 6 de la mañana Los 3, 2, 3, 2, 3 3 Bueno, pues aquí está el audio JBL Sí, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Por acá chequeando el sonido 2, 3, 2, 3, sí, sí 2, 3, 2, 3, salud Para sonido volverí Salud 2, 3, 2, 3, 2, 3 Por acá chequeando el sonido 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3 Por acá chequeando el sonido Bueno amigos, pues así iniciamos con el grupo Sin Gente y Submarina. Sin Gente y Submarina 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 Sin Submarina Sin Gente y Submarina Sin Submarina Sin Submarina Sin submarina Sin стр gramos Sin murders Se levanta por allá, en esta cinta, en la que era la mitad, enrique, y una manita por ahí, adentro, vamos si es concierto. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!